Por primera vez en su historia, Perú aplicó la eutanasia en una paciente que sufría una enfermedad degenerativa. Ana Estrada, de 47 años, ejerció el pasado lunes su derecho a una muerte digna. La Defensoría del Pueblo llevó la causa de Estrada en 2019 ante el Poder Judicial a través de una acción de amparo. La demanda de Estrada no tenía precedentes en Perú, donde la eutanasia era ilegal en ese entonces. El Código Penal incluso sancionaba el homicidio piadoso de un paciente incurable hasta con tres años de cárcel. En 2022, la Corte Suprema de Perú ordenó al Ministerio de Salud que respetara la voluntad de la mujer, según informó su abogada Josefina Miró Quesada. Dice ella que Ana murió conforme a su idea de dignidad. Ana murió en sus propios términos conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final. Y por supuesto, este tema hay que analizarlo. Saludamos hasta ahora al abogado Edgar Jum Vargas, especialista en casos constitucionales y además, quien estuvo muy al tanto de la muerte digna de Ana. Bienvenido a la mañana de NTN24. Muy buenos días con todos desde la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Saludos desde Lima, Perú. Abogado, vemos cómo se abre paso el tema de la autonacia, incluso de la premisidad del suicidio asistido en varios países de Latinoamérica. Colombia fue pionero, pero casi todos los casos se han dado después de una ardua lucha de batallas legales, incluso en las altas cortes de los determinados países. Algunos de los argumentos es este, que se lo dicen sobre todo a los que aducen algún tema religioso, moralista en el tema. Tanto el suicidio médicamente asistido como en la eutanasia, yo no estoy haciendo daño, provocando ningún daño al derecho de terceros. ¿Este argumento es un argumento válido, digamos, para ese tema moralista y religioso que a algunos le quieren endilgar algunas situaciones de decidir sobre la vida? Claro, es correcto el preámbulo que sostienes, debido a que, como bien has señalado, el derecho comparado ya se ha estandarizado a nivel global en este sentido del sufrimiento o lo que se denomina en esencia la muerte digna. En el Perú es un hito sin precedentes para el Perú propiamente, teniendo como referencia a Colombia, se ha recurrido en vía constitucional a efecto de que la ciudadana Ana Estrada solicite una muerte digna para calmar su sufrimiento de una grave enfermedad que padecía. Entonces, aquí en la sociedad se ha aperturado dos entes, un tema de discusión ético y lo otro a nivel legal. En el tema ético, obviamente, estamos entrando a un terreno muy sensible que tiene que ver con los principios humanos recogidos tanto en la Constitución, en los derechos humanos y también en las normas inferiores. Eso era un aspecto muy difícil para el Estado peruano, dilucidar, en todo caso, soslayar para poder ya implantar como un mecanismo válido a nivel legal. Para ello, se ha, por ejemplo, despenalizado el artículo 112 del Código Penal en donde existía el delito de muerte piadosa. Entonces, ese delito, ese tipo penal era punitivo hasta por tres años de pena privativa. La persona a quien le facilita o le ejerza una muerte piadosa a pedido del tercero. Entonces, incluso esa inaplicación de esa norma ha sido necesaria, ¿no? Y el séptimo juzgado constitucional de Lima, en un momento histórico, en el año 2021, declara fundado en parte la petición de Ana Estrada, la cual es reafirmada por la Corte Suprema de la República. Aquí en Perú es necesario todavía que la Corte Suprema, el área constitucional y social, se pronuncie para ya legitimar, en todo caso, para dejarlo como carácter de firme. En ese sentido, a nivel legal se había terminado la situación de Ana Estrada, se había aprobado, sin embargo, existía algo que es muy difícil de establecer y estos son los protocolos. ¿Cómo hago la eutanasia a una persona, a una persona o a un animal puede entenderse, pero a una persona, ¿no? Ese protocolo en donde tenía que participar un equipo interdisciplinario, médicos, ¿no? Por una parte y por otra parte, los sentimientos propios del médico, ¿no? Entonces, eso también ha sido abordado y ha sido, en este caso, debidamente ya desarrollado con lo que acaba de suceder con ella. Abogado Edgar John Vargas, quiero preguntarle, precisamente por eso que usted acaba de decir allí, por los médicos, ¿qué pasa con la situación de los médicos que quieran ayudar a estas personas a morir dignamente? Ya sabemos que el médico que ayudó a Ana Estrada, pues, fue eximido de todo castigo, pero, ¿qué va a pasar con ellos en materia legal en el país? Porque esto, como usted lo decía hace un rato, marca un hito histórico. Lo que ha hecho Ana en el Perú, trasciende en el tema legal del país, pero, ¿con los médicos, qué pasa o qué pasará? Ah, es correcto. Sí, justo uno de los protocolos para efectivizar esta orden judicial, se tenía que ver el sentimiento o la personificación o que el médico quien va a ejecutar o los médicos que iban a ejecutar esta eutanasia deban, en principio, evitar su identidad. Es decir, los médicos que han realizado a través de un protocolo previo no pueden ser identificados. Ya, eso es uno de los protocolos. Segundo, si este médico, por ejemplo, tenía algún tipo de religión, algún tipo de creencia o algún tipo de estigma que no le permitiese formar parte del equipo, tampoco podrían ser, a nivel administrativo o en sus profesiones, ser cuestionados. Por lo cual, entonces, todo ese protocolo ha traído casi un año. Desde el año 2023, a inicios, se ha mandado a formar ese dicho protocolo, lo cual entendemos que al día del 21 de abril del 2024, pues ya se habría tenido todo listo. Abogado, en Europa, Países Bajos ha sido el pionero también en este tipo de situaciones, pero también ha dejado varios casos muy controversiales para el análisis. Recientemente le aprobaron a eutanasia a una mujer de 28 años por una depresión severa, porque los médicos aseguran que tiene un trastorno múltiple de personalidad y además tiene otros síndromes y que ella nunca va a mejorar y que ella ya no quiere vivir. ¿Cómo analizar este tipo de...? Porque claramente las enfermedades mentales son muy delicadas y cada vez cobran más vigencia y más atención, pero también cómo evitar que se llegue al punto de exigir acabar con la vida o la eutanasia frente a una enfermedad que sea realmente grave. Eso es bastante importante. No olvidar que uno de los pioneros, como bien usted ha señalado, son los Países Bajos, como Holanda, por ejemplo, desde el año 1973, desarrolla, en todo caso, permite estas acciones. Y fíjese, entre tanto, en el año 1981 y 1984, en estos mismos países, se realiza una encuesta del 89, porque muchas solicitudes, y se llega a la conclusión de más de 9.000 solicitudes por año para no ser parte de esta muerte digna. Lo cual entendemos que debe haber un proceso de selección bastante importante debido, ya que justamente dentro de la propuesta de habilitar la muerte digna, también está la otra, la contraparte, ¿no? Errores médicos, errores de diagnóstico o, de repente, ya no se le pretende buscar una cura adicional y recurriendo a lo más fácil, ¿no? Entonces, ello se debe, entendemos, ¿no? Seguir los ejemplos de países, por ejemplo, como Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos desde el año 1997, Canadá desde el 2016, Australia, que han estado, en todo caso, normando, estructurando, en todo caso, cerrando candados, ¿no? Para evitar este tipo de acciones que no estén dentro de lo que se entiende como una muerte digna, una finalización de sufrimiento verdadero, ¿no? Porque una cosa es una percepción netamente general, y otra es conociendo el caso en concreto de cada ciudadano que lo va a solicitar. Mire, voy a tomar una frase que dijo Ana Estrada, dice, Llegará un momento en que ya no podré escribir ni expresarme. Mi cuerpo falla, pero mi mente y mi espíritu son felices. Quiero que los últimos momentos de mi vida sean así. Ana Estrada, la peruana de 47 años que sufría de esta enfermedad, una polimiositis que genera debilidad muscular, pues ha sido la primera persona que recibe la eutanasia en Perú y que ha generado todo este debate, toda esta polémica que nos ha explicado muy bien. Hoy, el abogado Edgar John Vargas, especialista en casos constitucionales. Muchas gracias por toda esa guía y esa orientación que nos ha entregado el día de hoy por acompañarnos en la mañana de NTN24. Gracias a ustedes.